¿Y tú por qué esperabas para decirme lo que ya no siente? Y el que no arriesga nada no va al infierno ni va a los altares Y fue nuestra distancia que cómplice de nuestras precauciones Con su verdad tajante nos dividió así en dos direcciones Perdona si hace algunos días no he sabido contestarte Tenía una escapatoria nueva y ganas de encontrarme Y nadie ha dicho que me falte siempre A veces nieva improvisadamente Y algunos ángulos del cielo no verán la luz jamás Y nadie ha dicho que sea indiferente A la mirada que te vuelve ausente Y el egoísmo de un recuerdo al que no puedo renunciar Búscate un amigo que sea refugio bajo la tormenta Si lo que yo te debo es ser honesta El resto ya no cuenta Perdona si hace algunos días no he sabido contestarte El tren que lleva al aeropuerto me verá alejarte Nadie ha dicho que me falte siempre A veces nieva improvisadamente Y algunos ángulos del cielo no verán la luz jamás Nadie ha dicho que sea indiferente A la mirada que te vuelve ausente Y al egoísmo de un recuerdo al que no puedo renunciar Nadie ha dicho Nadie ha dicho Nadie ha dicho Nadie ha dicho Lo que tuvimos fue tan importante Nos quedaremos con lo bueno Y será nuestra libertad Perdona si te he confundido También yo quiero renacer Tú te he confundido Gracias.